Esta es Misión Divina Central de Brownville, Texas. Servicio poderoso, cielos abiertos, proféticos. Con el Pastor Profeta Roy Brewer de Open Door Ministry de allá de Burlington, Texas. Gloria al Señor. Diferentes pastores de Estados Unidos están aquí. Gloria al Señor. Les esperamos también. Recuerden el domingo, Gloria al Señor, a las nueve y media de la mañana. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Amén. Y recuerden, pues ahora en el barrio, el viernes a las cinco de la tarde empieza todo. Amén.